Llegado a esta fecha, siempre es un acto muy emotivo, muy caro los sentimientos de todo argentino y especialmente de los chicos de cuarto grado de nuestra escuela y de todas las escuelas primarias de la provincia. Es muy importante el acompañamiento que hemos recibido de todos los papás y también importante destacar el trabajo que han realizado nuestros docentes en la institución junto con los alumnos, trabajando bajo un eje, que es muy importante destacarlo esto porque no es algo improvisado o algo que se prepara para el momento sino que los docentes han venido trabajando un eje que se llama Flamé en lo alto, Argentina es mundial donde los chicos realmente, más allá del acontecimiento futbolístico de público conocimiento también trabajan sobre lo que significa la promesa de lealtad a la bandera y por qué y qué es lo que prometen dentro de sus posibilidades como alumnos de una escuela primaria. Es muy emotivo fundamentalmente resaltar y destacar el acompañamiento de los padres para nosotros como circunstanciales administradores del sistema educativo lo mejor que nos puede pasar es que papá y mamá acompañen en cada uno de los quehaceres educativos a vuestros hijos y este es un establecimiento como lo destacaba recién que trabaja muy bien con la comunidad, la directora, la vicedirectora han hecho un trabajo bastante interesante sobre lo que es el aspecto del mundial en donde se han trabajado sobre los distintos ejes que hacen a cada una de las asignaturas en cuanto hace a cada uno de los países que han estado interviniendo en este gran centame como es el mundial de fútbol y también tomando como eje la bandera en lo más alto y en este caso ustedes habrán visto cómo han adornado el establecimiento así que una gratificación muy especial para nosotros y obviamente seguirlos apoyando e instando a que sigamos trabajando sobre lo que es lo mejor que podemos tener los argentinos fundamentalmente la defensa y revalorizar nuestros valores patrias.